¡Balón! Una ayuda cuando tiene que salir A tapar el triple Para Endur, dos más uno Para Astu Endur No anota el tiro Y el rebote Favorece a Gran Canaria Aún para Endur se levanta de tres Triple y además Tiro libre adicional Cuánto daño para el lanzamiento Dudó, se le escapó el balón, no es bueno Recupera Gran Canaria El balón arriba Canasta De Astu Endur Sale de dentro el rebote Lo recoge Davis Balón para Endur, Endur para Washington Falla Washington, recoge la basura Endur, dos más para Gran Canaria Cuatro Dobbil Dobbil para Washington Hacia adentro Encuentra Endur, se levanta El lanzamiento es bueno Canasta de Astu Endur Recibe Endur Para Washington Saca para Endur Se para seis metros El lanzamiento adentro Fenomenal Endur Para Fall Cambia el juego completamente Le llega Endur Se levanta de tres Triple adentro De Astu Endur Otro saca directamente para Jory Davis Más bien para Naomi Alnatas Era ahora sí Para adentro Entraba con toda De Alicia Washington Falló pero el rebote muy bueno Estaba donde tenía que estar Astu Endur Y pone los dos primeros puntos Para ella Con Fall Endur Hace volar A Lola Pendando un poco Se levanta en media distancia Canastón De Astu Endur Mucha clase Paul Estebas Que buscaba Lola Pendando Washington Pase interior para Endur Delante sube De Paula Ginto Se levanta con la derecha Otra canasta más Astu Endur Se levantó por encima De Paula Otra vez más De Naomi Alnatas El protagonista ahora En estos primeros instantes Endur Se levanta de triple Astu Endur Que está haciendo un partido Están individual Solo parecía Era más una presión Cuentan dentro Astu Endur Se levanta con la derecha Dos más uno Astu Endur Que lo celebra con todo Tremendo el canastón No se atreve con el tiro Mano a mano ahora Para Washington De vuelta el balón Para Fall Media distancia El tiro de Endur No perdona No perdona Astu Endur Que nota dos puntos más El balón ahora ya Para Astu Endur Astu Endur Para dentro Cinco de posición Se levanta a media distancia Canastón Uno más para ella Está intratable En el día de hoy Rebote va a ser Para Sogna Fall Uno más Astu Endur Se levanta a media distancia Otra canasta Más para Astu Endur Y los números De estas dos jugadores En esta temporada 23-24 De la Liga Femenina Andesa Y va a ser la sexta victoria Para el Spar Gran Canaria Anota otra vez más Astu Endur Se está gustando Antonia De la Ere El primer balón Para Delicia Washington Por lo tanto La primera posición Para el Spar Gran Canaria El triple frontal De Astu Endur Que se estrena En el encuentro Con Rebote ofensivo Para Sogna Extra Pass Otro más Balón para Lobil Endur Con Laura Gil A la media vuelta Vaya canastón De Astu Endur Que ha empezado Enchufada Dos doble toques Olímpicos Atacando ahora Delicia Washington 5-6 Se adelantó Perfumerías Avenida En el marcador Ese pase arriba Para Astu Que anota con la izquierda Tras la asistencia De Agi Foll No era nada fácil Atrapar ese Aili con Astu Endur La suspensión Y la canasta Limpia De la máxima nota Perfumerías Avenida Responde de inmediato Astu Endur Balón para el Nata Mimi El rebloqueo La cambia de lado El triple Astu Endur